El partido que ha estado en boca de todos comienza en pocos minutos. Si parpadeas, te lo vas a perder. ¿Quieres espectáculo? Lo tienes en EATV. Allá va. A por el primer lanzamiento. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué sangre fría! Penalti con Paradiña. Y entra el penalti. Todo listo ya para que ejecute su lanzamiento. ¡No falla su lanzamiento! Marca el penalti con plena confianza. ¡Ya está! ¡Ya ha entrado! ¡Ya puede respirar! Así se tira un penalti. Y lo demás son tonterías. Impresionante. ¡La pelota entra! ¡Y acaba golpeando en la red! ¡Y acierta esa pena máxima! ¡Ahí va! Veremos si puede controlar sus nervios. ¡Y logra transformar la pena máxima! Esto sí que es presión y lo demás son tonterías. Como no marque, pierden esta tanda de penaltis. ¡Hay que tener nervios de acero para marcarlo a Loparenka! ¡Y ese penalti va para adentro! ¡Gana de concentración antes de lanzar! ¡Para adentro! ¡Se dispone a tirar el penalti! ¡Un momento clave! ¡Y el penalti termina entrando! ¡Y convierte el penalti! Dicen que tirar penaltis es fácil, pero hay que aguantar la presión. ¡Y ahí está! ¡Transforma el penalti! ¡Y el tiro entra por el centro! ¡Todo preparado ya para este penalti! ¡A Loparenka! ¡Tiene la sangre tan fría que se podría patinar sobre ella! ¡Y el penalti acaba dentro sin problemas! ¡Ahí está! ¡Centrado en el objetivo de marcar el penalti! ¡Ahí va! ¡Por la mismísima escuadra! ¡Menudo penalti se ha inventado! ¡Imposible! ¡Imposible tirar mejor un penalti! ¡Para adentro! ¡El tanto sube al marcador! ¡Y un falla! ¡Poicía escala! ¡Pierde el partido! ¡Creo que no ha estado a la altura del momento! ¡Expl错! ¡Es no más! ¡Por la misma escala! ¡Por la misma escala! ¡Da elle al grie! ¡Es un marco! Gracias por ver el video.